Estamos en la 080, que estoy a punto de presentar la nueva colección. Un recopilatorio de conceptos, prendas de toda la trayectoria. Lo que quiero es que la gente, cuando vea la colección, interprete lo que quiera. Para estar aquí en la 080, lo que hay es que trabajar mucho, tener las ideas muy claras, seguir tu camino, trabajar y constancia. Soy directora creativa, llevo marcas de moda, prensa. Estoy co-dirigiendo el máster online en Dirección y Comunicación Estratégica de Marcas de Moda. El proceso de cómo se crea una marca, los pasos a seguir, la manipulación de tejidos, materiales, saber tratar con los talleres, mil teclas que están detrás de una marca o de realizar una colección. Cómo se comunica, cómo se transmite, transmitir sentimiento, cómo hacer una sesión fotográfica, fashion film. Intentar y lograr que todos los alumnos reciban lo que quiere la BASAD, que es una enseñanza de calidad. Lo primero que aprenderán será amar esta profesión, a saber que dentro de esta profesión tenemos muchísimas puertas a las que pueden tocar, cómo tienes que iniciar tu colección, cómo no puedes dejar el tema de la comunicación a un lado, tener los costes y una producción bien pensada, meditada y trabajada. Yo creo que este máster lo interesante es que lo lleva gente del sector, profesionales, en activo, con una larga trayectoria, profesionales que también día a día van aprendiendo. Y entonces aportar todos estos conocimientos a gente que está empezando o que incluso ya tiene nociones, creo que es interesante. Pues yo creo que tiene que tener un poco los tres pilares fundamentales que estamos desgranando en los diferentes módulos del máster, que es tener conocimiento de cuál es tu mercado, saber a dónde quieres ir, cómo lo quieres hacer y entonces utilizar las herramientas para ir hacia ello. Nuestro techo es el cielo gracias al online y yo creo que eso es lo que está poniendo la BASAD encima de la mesa.